¿Chim? Hola. ¿Qué tal César? Pues nada, aquí estamos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas? Pues mira, me pillas en un sitio muy guapo de Guadalajara, en el CEC Rivera de Henares, en el Henares, en una minicentral. Anda, ¿qué minicentral? ¿Dónde es? Pues mira, esta es exactamente la minicentral de Montarrón, que es la que cortocircuita más trozo de Henares, más de 3 kilómetros. Vale, ahora voy para allá. Perfecto, venga, aquí te espero. Bueno, Erundino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal César? Un gusto estar contigo aquí. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos viendo? Pues mira, estamos exactamente en la presa de derivación del CAF que lleva agua a la minicentral que hay en el Henares, en el término municipal de Montarrón, que probablemente es la que más tramo de río cortocircuita en esta zona. Si nos bajáramos al otro lado, que sería el cauce del río, veríamos que no circula agua. Este se lleva, ahora mismo, podríamos decir que la totalidad del cauce, del caudal del Henares, y deja más de 3 kilómetros de río Henares sin agua. Todo para llevar el agua a la minicentral que hemos comentado de Montarrón. Oye, pero yo lo que veo aquí, esto deriva todo el agua, ¿no? Aquí, por la presa no desborda nada, y el río está completamente seco, ¿no? Pues sí, yo creo que intuitivamente se ve que es absurdo el que un río se derive completamente. Si miras hacia allá, efectivamente se ve que el cauce del río no lleva agua, y esto se lo lleva todo, y además es un caudal notable. O sea, si miras lo que lleva el cauce del CAF, es mucha agua. Es mucha agua, y claro, y esta producción energética, no sé, un poco, yo me pregunto si esto realmente es rentable, es ambientalmente defendible. No sé, esto... Mira, las minicentrales producen unas cantidades de energía eléctrica que son minúsculas, incluso podríamos decir miserables, si las ponemos en el entorno de lo que es las necesidades eléctricas de la sociedad, ¿no? Son unas cantidades que no solo no son grandes, son muy pequeñas, sino que además no son necesarias, porque el sistema eléctrico instalado, la potencia eléctrica instalada en la península ibérica, está muy por encima de las necesidades. Es decir, el problema de las minicentrales es un problema ecológico, pero también es un problema de utilidad, y es que realmente la sociedad no las necesita. Claro, vemos también, bueno, un problema, supongo que de adaptación, ¿no? En el proyecto AMBER precisamente hablamos de adaptación de barreras, de eliminación cuando son innecesarias, cuando están en desuso, pero también de adaptación, y da la impresión de que esta instalación está como perdida en el tiempo, ¿no? Esto hace mucho tiempo que está así, ¿no? Sí, este tipo de construcciones son en general bastante antiguas, de épocas en las que no se contemplaba en absoluto la funcionalidad de un río, es decir, no están adaptadas para mantener la funcionalidad del río, y efectivamente, si vemos un poco los elementos constructivos, vemos que en absoluto contemplan el que exista una continuidad de caudales, o una continuidad de flujo para la posibilidad de que se muevan los diferentes animales que puedan vivir en el agua, en fin, no existe tampoco una continuidad de sedimentos, es decir, el río está, aquí está cortocircuito, está completamente cortado, no pierde su funcionalidad o la modifica, digamos, con lo cual, evidentemente, este tipo de construcciones tendrían que sufrir adaptaciones importantes para que pudieran seguir teniendo algún sentido. Oye, entonces, yo no sé, nos preguntamos muchas veces si la población así en general, la gente, sabe, conoce un poco cuáles son los impactos que puede tener una instalación como esta sobre un río, y al final sobre el territorio, sobre el valor natural, la presa, el canal, el agua que se deriva. Pues, efectivamente, esa es una de nuestras tareas, de nuestros cometidos que tenemos por delante, y es el ser un poquito didácticos acerca de lo que suponen estas obras, ¿no? Los ríos son, por simplificarlo de una manera gráfica, son como grandes venas que vertebran nuestro territorio y vertebran, lógicamente, el medio ambiente. Entonces, todas estas infraestructuras lo que hacen es cortar su funcionalidad. Cualquiera podría entender que una zanja cortaría una autopista y la dejaría sin función, ¿no? Bueno, pues una presa viene a ser algo parecido en un río, ¿no? Aunque aparentemente veamos que existe agua, pero que va por un canal, pero la funcionalidad del río queda completamente alterada. Está completamente modificada su funcionalidad, y en este caso estamos hablando de varios kilómetros de río que no existen como tales, ¿no? Pero toda su función como transportadora de sedimentos o de dar cobijo a poblaciones que se mueven o que se deben mover libremente, y en este caso no lo pueden hacer, todo eso queda deteriorado e incluso inutilizado con instalaciones de este estilo, ¿no? Con presas, con canales artificiales. Bueno, pues como estamos en el proyecto Amber, que lo que quiere es recuperar el fluir natural de los ríos. Como debe ser. Porque hoy en día, pues también lo podemos hacer, ¿no? Porque antiguamente, pues igual no se concebía el río de la manera que se hace hoy, no se tenía tan, no sé, no se tenía tan claros los impactos, quizá. ¿Sabes otro de los valores que ha cambiado mucho, César? Es la utilidad final de estas obras, de estas infraestructuras. Las minicentrales en su día podían producir una energía que a lo mejor era necesaria para la sociedad. Pero ahora mismo, lo que está recibiendo la sociedad de este tipo de obras, de las minicentrales, es infinitamente peor que lo que recibiría si no existieran. Es decir, la energía que producen las minicentrales, dentro de la energía instalada en nuestro país, es un infinitésimo, que además no es necesario. No es necesario porque nuestro sistema está, para muchos está incluso sobredimensionado. Es decir, lo que produce esto es dinero para el único propietario que lo tenga, porque efectivamente esto lo vierte en la red y nosotros, todo el resto de la sociedad se lo paga, pero es una electricidad que no es necesaria, que es lo más triste de todo esto. Es decir, el valor de este río funcionando libre, para la sociedad, que en última instancia es patrimonio suyo, sería mucho mayor que lo que percibe la sociedad por tener esta minicentral. Eso es lo más, para mí, lo más triste del asunto. Que estas minicentrales no son necesarias ni útiles, sino que son claramente perjudiciales. Claro, hay un problema de balance, ¿no? Cuando vemos un poco el balance de beneficio y de coste ambiental, lo que hemos hecho es bajar el beneficio, fundamentalmente, porque la sociedad ya no necesita esto, mientras que el coste ambiental se ha ido manteniendo o incluso se ha visto incrementado, porque estas instalaciones están detenidas en el tiempo. Totalmente, totalmente. No puedo estar más de acuerdo. Estamos, además, en una de las joyas de la conservación, que es la Red Natura 2000. Estamos dentro del CEC Ribera de Lenares. La sociedad, evidentemente, si elige esto como uno de sus mejores valores medioambientales, pues tiene que darse cuenta de que no tiene sentido que en uno de los mejores valores tenga un elemento que está perjudicándolo radicalmente. O sea, esta minicentral y la mayor parte de las minicentrales no son necesarias, no las necesitamos y recibiríamos mucho más por el hecho de que no existieran. Muy bien, muchas gracias. Un placer. IMS Ríos Con Vida participa en el proyecto europeo AMBER sobre gestión adaptativa de barreras en los ríos europeos. Y uno de los principales productos del proyecto es crear el Atlas de barreras en los ríos europeos y necesitamos vuestra ayuda. Hemos desarrollado una aplicación que se llama Barrier Tracker, que es gratuita, muy sencilla de utilizar, precisamente para poder registrar todas las barreras, todos los obstáculos, todo este tipo de instalaciones que encontramos en nuestros ríos y poder tener toda la información posible para poder hacer una gestión adecuada de nuestros ríos y de estos ecosistemas tan valiosos que tenemos. ¡Déjalo que fluya! ¡Déjalo que fluya! ¡Déjalo que fluya! ¡Déjalo que fluya!